Primero quiero agradecer a todo lo que es Crucero al Norte por confiar en una empresa misionera, digamos local, y poder así brindarle todo lo que necesiten, tanto como tecnología, innovación, trabajando en conjunto con lo que es los jugadores, el cuerpo técnico, el manager, para que así los jugadores se sientan cómodos con las prendas y puedan llegar a lograr un buen resultado, más a la del entrenamiento, todo incluye, que estén cómodos, que estén vestidos, siempre tratamos de innovar en las prendas, y con tanto como las telas, las terminaciones, que nos sean incómodas. Y es un momento en el que me toca agradecer a muchos. Tengo que agradecer al personal del Club Crucero del Norte, que se descarga con entusiasmo de tener siempre el club en condiciones para que podamos realizar todos los eventos y todos los encuentros deportivos de la mejor manera. Agradecer también a todo el cuerpo técnico del Club Crucero del Norte, a los que están y a los que no están. Crucero y felicitar por, sobre todas las cosas, que a la Sexta División, que ha logrado un campeonato organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, a mediados. Vaya mi reconocimiento a todos los estudiantes. Un agradecimiento muy especial al cuerpo médico del Crucero, en nombre de dos excelentes profesionales, como son el doctor Héctor Ruarte y Darío Paletti, que están permanentemente en contacto con los estudiantes y alineando. También, mi agradecimiento al cuerpo técnico actual, por lo que viene trabajando y a todos los cuerpos técnicos que pasaron por el club, que han dejado sin prontas, han dejado un paso muy importante por experiencia, por enseñanza, en el que estamos eternamente agradecidos. Porque gracias a ello, llegamos a estar en los primeros planos nacionales del fútbol. No tenemos que olvidarnos que jugamos en la primera división del fútbol argentino. Y que en ese año 2015, ese fútbol argentino era subcampeón del mundo, primero en el ranking final. y Crucero tuvo el lujo de estar ahí. Y ahora, agradecer sobre todo a los jugadores del fútbol. Que con esfuerzo están tratando de poder clasificar entre los cuatro primeros en esta zona. Y a través de ello, a todos los jugadores que han pasado por el club, mi eterno agradecimiento. Mi eterno agradecimiento por haber vestido esta querida camiseta. Una camiseta que hoy empieza a lucir la incorporación de cinco nuevos patrocinadores. Mi agradecimiento a estos patrocinadores que, como todos sabrán, es muy importante. Es muy importante que los patrocinadores se acerquen porque ellos son una pieza fundamental para el crecimiento de cualquier entidad deportiva. Por eso, le doy la gracia en el nombre de el hermano que es acá presente que nos va a vestir, nos está viviendo. Muchas gracias a todos ellos.